A lo largo de los años, he hablado del distópico futuro al que nos llevarían los zombies, el apocalipsis, inundados por la depresión, la desolación, no habría razón para levantarnos cada mañana, aún así considero que cosas buenas debe de haber dentro de esta situación, ojo, sé que hay gente que tiene el extraño sueño de que ocurra un apocalipsis zombie, no nuclear, no desastres naturales o alienígenas, zombies, esto no es para aumentar el deseo de su perturbado cerebro, solo tratar de buscar cosas buenas dentro de una terrible situación, antes de comenzar vamos con los saludos a los miembros del canal, un saludo a Jonathan Ruiz, Nicolás, Michelada, Brian Escobar, Brooks, Gonzalo La Vega, Mirko en Contexto, Lovema Craft, Joel Yamil, Jafet Nefilin, Eve Loco, Hunter xD, Joseph, Le Wilmón, El Machete de Mike, Nagi Kailum, Wolf History y Guillermo Godínez, un saludito y un abrazo a todos ustedes, solo quiero avisarles que en próximos videos, algunas veces los saludos serán al final, irá variando un poco, y les recuerdo que ustedes también pueden dejar acá abajo en los comentarios, que otra cosa buena creen que habría en el apocalipsis zombie, y bueno, ahora sí, podemos comenzar. Si bien como dije antes, y en otros múltiples videos, estar en una situación como esta, obviamente trae consigo muchísimas cosas malas, desde no sentirte seguro, hasta la depresión. No obstante, el otro día me preguntaba, ¿acaso habrá algo bueno? Seguro que debe de haberlo, así que comencé a pensar cosas que realmente fueran buenas. El dinero siempre ha sido muy importante, pero, aunque suene a que me fumé de la verde, el dinero es algo a lo que el humano le dio el valor, estando en un apocalipsis, eso ya no importará en lo más mínimo, el dinero ya solo será papel, plástico, metal o con el material que esté hecho. Ya no nos preocuparíamos por las cuentas, por si no me alcanza para tal cosa. Por ejemplo, si siempre quisiste comprar una itálica, ahora puedes tomarla sin gastar nada, solo tendrías que encontrar la llave u otra forma de encenderla, de ahí en más será toda tuya. Esto suponiendo que no seas como los tipos de TikTok, que su personalidad es definida por el dinero que tienen, ahí sí creo, al dinero ya no tener importancia se van a derrumbar, es el 99% de lo que son como personas. El mundo ya no se va a regir por el quien pueda pagar qué cosa, es por el primero que la encuentre. Tendrás muchas cosas a tu disposición, como ropa carísima, un sofá que siempre quisiste, todo eso que obvio habrá problemas entre medio, pero si logras superarlos, obtendrás muchas cosas. En las películas, series o videojuegos, siempre vemos a los supervivientes peleando contra alguien, enfrentando a los zombies, salvando la vida de uno de ellos, todo ese tipo de cosas. En el mundo real, habrá muchas horas, días, semanas, que no estarás haciendo absolutamente nada. Esto si es que estás solo o con un pequeño grupo, ya que en una comunidad sí podrías tener más tareas. Exceptuando esa situación, si sabes que estás relativamente a salvo, ya revisaron sus cosechas en caso de que las tengan, no hay zombies cerca u otros enemigos, habrá mucho espacio para poder relajarte. Puedes leer, jugar juegos de mesa, hacer ejercicio, incluso a la hora de salir a tus exploraciones, puedes empezar a coleccionar algo en específico que le dará cierta emoción, estando en el apocalipsis, sería algo peligroso. O también, si quieres explorar tu imaginación, puedes escribir una historia, solo sería cuestión de encontrar con qué y dónde escribir. Eso se lo puedes mostrar a tus compañeros de grupo, dándoles algo que hacer. Siempre va a ser importante la diversión, más en un apocalipsis, así que debes buscar una forma de obtenerla, incluso puede ser algo que mencionaré más adelante. Esto va de la mano con lo anterior. Al tener tanto tiempo libre, vas a poder aprender muchísimas cosas, y no solo como hobby. De entrada, poco a poco irás aprendiendo de supervivencia, que es interesante por sí solo, pero aquí tendrás que aprenderlo para no morir. No necesariamente ocuparás un libro, puedes ir aprendiendo por ensayo y error. Algunas cosas las irás descubriendo intuitivamente, ya que soy partidario de que la mayoría de los que queden vivos despertarán ese instinto de supervivencia. Igual puedes aprender de medicina, tal vez ahí no sea tan buena idea hacerlo por ensayo y error. No obstante, puedes ir aprendiendo a cómo tratar ciertas heridas o enfermedades. Obvio no pienses que vas a aprender a hacer una cirugía a corazón abierto, solo leyendo, claro que no. Bueno, yo no me atrevería ni a intentarlo. Puedes incluso aprender sobre cocina, quizá no consigas todos los ingredientes, aunque eso despertará tu creatividad. Como también puede ser el dibujo, carpintería, mecánica, cosas que funcionan en el grupo. Oyéndonos por otro camino, podrías estudiar sobre cosas que a lo mejor no te sirven de prácticamente nada en el apocalipsis, pero al menos serán cosas que tendrás en tu conocimiento. Es más, si llegas a conocer a otro superviviente, tendrás más formas de romper el hielo. Así que el aprendizaje, tanto de cosas que te funcionarían o no para el apocalipsis, es muy importante. Y bueno. Creo que esta sí es una de las razones por las que la gente desea tanto un apocalipsis zombie. Y ahora tiene sentido, ya que una forma de liberar tu ira es destruyendo cosas. En vez de hacer eso, podrás matar zombies. Obvio, al hacer esto se corre cierto riesgo de que acabes muerto, y mirándolo de cierta forma es algo enfermizo. Porque anteriormente fueron personas, aunque por otro lado dejaron de serlo hace mucho tiempo. Además, entre menos haya, mejor para ti, corres menos peligro. Puedes tomarte la libertad de hacerlo como te guste, con una pistola, un arma cuerpo a cuerpo, o cualquier otra forma creativa. Básicamente podrás hacer todo lo que haces en el GTA, que repito, sigue siendo algo un poco retorcido, pero creo que sí debes liberar ese estrés e ira que irás acumulando. Sobre todo, ante la situación, en definitiva, es una de las mejores cosas por hacer dentro de un apocalipsis zombie. No vayan a querer hacer lo que hacen en GTA actualmente. He llegado a convivir con la naturaleza un par de veces. Podría decirse que ya somos panas. Al pasar de los años, al haber muchas menos personas, menos autos, menos contaminación, de nuevo donde alguna vez todo era naturaleza y ahora está bajo concreto, volverá a salir. Poco a poco, cosas como las que vimos en The Last of Us, toda esa vegetación se verá hermosa. Serán paisajes realmente bellos. El planeta volverá a respirar. Si bien la mayoría estarán muertos, viéndolo de cierta manera, al menos la naturaleza podrá resurgir luego de una experiencia terrible. Aunque no lo crean, esto también es importante, ya que, de nuevo, al haber tanto tiempo, tendrás la oportunidad de convivir más con personas que a lo mejor en la actualidad no puedes ver por falta de tiempo, por la escuela o el trabajo. Creo que es algo que puede unir muchísimo a las personas. Siendo una situación tan crítica, algunos abrirán los ojos de que en cualquier momento pueden morir, así que arreglarán todo problema con cualquier persona, claro suponiendo que se puedan reencontrar con todo el caos. Si bien estarán claramente en una situación horrible, quizá lo peor que hayan enfrentado. De alguna manera, eso generará la oportunidad de convivencia a la que muchos no le adjudican mucha importancia. Familias serán más unidas, amigos, parejas, de todo. Tal vez incluso te topes con alguien especial, que bajo otras circunstancias no habrían hablado nunca o ni siquiera se hubieran topado. Una unión en un mundo distópico. ¿Hay algo más romántico que eso? No lo creo. Igual quizá es una relación de amistad. Todo puede pasar. Y bueno amigos, no olviden dejar acá abajo en los comentarios ¿Qué otra cosa buena creen que habría en el apocalipsis zombie? No olviden seguirme en mis redes sociales como Instagram, mi grupo de Discord, mi canal de Twitch, mi página de Wattpad, mi canal de TikTok. Todos los links acá abajo en la descripción y en el primer comentario. A mí no me queda nada más que decir más que adiós, así que adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!